En el camino soy aceite, no me vale lo que crees, ven a aprender Y todas las familias y amigos, las mujeres vive Me vale, me vale, me vale, me vale todo Me vale, me vale, me vale, me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues a mi modo Me vale, me vale, me vale todo Y te estoy reprimido, hasta el aburrido Yo lo hago, soy conmigo Hoy en mi corazón Hoy en mi corazón Y nos dan esos aplausos de esta noche para la cumpleaños Hey, 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 hey